Católica y Guachipato en San Carlos de Aboguindo y la primera acción a los 16 minutos recién de primer tiempo con este remate de Jaime González. Deja Católica establecido ahí la pretensión, como local tenía que ganar Guachipato y de esa manera ascender en la tabla de posición. 21 minutos de juego y es Celio Silva el que remata y luego el árbitro Enrique Ose sin valida la acción por una infracción del jugador Monje sobre Dalsazo. Ya tenía la pelota en sus manos, el arquero y el Leo Monje lo tocan. Hay tensión con esta acción porque es Patricio Hermasal que le entrega involuntariamente la pelota al arquero Burgos. Y eso es sancionado correctamente. Vamos a ver, repetida la acción. Ahí está la sesión, no se la cede pero tampoco hace nada por impedir. Increíble como Guachipato pierde esta gran oportunidad de abrir el marcador. Desperdician una gran posibilidad. La pelota, Celio Silva es el que llega primero a la pelota para rechazar. Aquí también el árbitro Enrique Ose, no sé qué fue lo que cobró, o sea no cobró ley de ventaja, no cobró nada. Y era una clara acción para convertir a través de Mario Vargas para Guachipato. Patricio Hermasal es el que lo toma de la camiseta. Antifútbol debió haber sido amonestado. Segundo tiempo y entra Guachipato con Yoiño a intentar averir el marcador. Nuevamente Guachipato a través de Mario Vargas. Y atención con esta jugada es el pase de Ponce y la estrella del partido, José Luis Díaz, quien convierte el primer gol del encuentro y es el tercer gol de José Luis Díaz en el campeonato. Ahí hace el amague, engancha hacia adentro, le queda la pelota con todo el arco a su disposición y opta por el palo más cercano, el primero, para de esa manera conquistar lo que es el objetivo final en el fútbol, el gol. José Luis Díaz optó. Y a los 70 minutos de juego se va expulsado el técnico de UNICEF Católica, Wim Riesberg. Por no aplicar el fair play, una pelota que salió del campo, él la dejó pasar cuando pudo haberla detenido para que de esa manera se reanude rápido el partido. Fue un acercado con el capitán de Guachipato, Luis Ceballos. Y atención con esta jugada que es el gol de Guachipato, Cristian Reynero. La pelota es controlada, es cedida para que Cristian Reynero hace atrás y de ahí lo tome como viene. Un semivoleo impresionante, Burgos nada que hacer. Y de esa manera logra Guachipato el empate transitorio. El pase era de Iván Campos. Faltaban 10 minutos para que terminara el partido y Guachipato empataba el encuentro. Pero atención nuevamente Miguel Ponce en el pase. Y quien otro que José Luis Díaz para convertir. Pero esta jugada trajo sus polémicas porque se acusa una falta de Arturo Narambuena contra el jugador López de Guachipato. Hay veces el momento que Narambuena va a la pelota. El árbitro trataba muy bien ubicado. Si no la sancionó es porque no la vio. Si no, lo único que se puede suponer es que Narambuena no lo dejó saltar. Y José Luis Díaz no tiene ningún inconveniente. Sin oposición, sin adversario cerca, logra el gol del triunfo. Y el segundo, en lo que él ha sido en este partido. El segundo autor... El segundo, en lo que él ha sido en este partido. Y el tercer, en lo que él ha sido en este partido. El segundo, en lo que él ha sido en este partido.